Continuamos activando con el operativo Bajar la Pancita y si bien el día de hoy no acompaña, un poco nublado, un poco de lluvia ya le tenemos que ir ganando esa carrera al verano que nos implica también y nos activa a bajar esos kilitos de más hoy vamos a conocer el Roller Derby pero a mi no me miren, porque yo esta vez no me voy a animar lo que si voy a probar es el bloqueo Bueno, es un deporte básicamente de contacto, en patines, de dos ejes o sea, este tipo de patines y bueno, básicamente se trata de que una golpea a la otra en patines, hay un montón de reglas para hacerlo digamos, no es que es lucha libre, así que, nada ¿Cuál sería la finalidad, digamos, de esto, del deporte de contacto y de este estilo de Roller? Divertirnos, principalmente, hacer ejercicio porque hacemos un montón de deporte, hacemos una parte física después hacemos patín y después hacemos lo que es el juego en sí así que, digamos, dentro del entrenamiento hay como varias partes y bueno, metemos en un combo todo eso, digamos No hay un límite de edad, lo que si pedimos es que por ahí las chicas o chicas que quieran venir sean mayores de 18 pero si no lo son, pueden traer una autorización de los padres y está todo bien y nada, límite de edad no hay requisitos físicos tampoco requisitos de saber patinar tampoco o sea, que tengan patines tampoco nosotros les prestamos, no hay problema con eso Veo que también hay diferentes cuestiones de seguridad como debe ser contanos un poco Usamos casco, bucal y protecciones rodillas, muñecas y codos Creo que estamos re protegidas Sierve muchísimo para bajar la pancita porque bueno como te explicaba recién, tenemos una parte de entrenamiento físico cada clase corremos, hacemos abdominales, lagartijas, sentadillas, de todo así que para bajar la pancita viene re bien después tenemos lo que es el entrenamiento de patín para adquirir agilidades en cuanto a estabilidad y demás cuestiones con el patín y después sí, ya empezamos con lo que es la parte del juego ¿De dónde adquirieron este o por lo menos de dónde lo trajeron? ¿No es muy común acá en la zona o me equivoco? No es común y hace tres años que está en el país bueno, somos el primer equipo de Neuquén por suerte así que, y del Alto Valle así que bueno, invitamos a todas las chicas que se quieran sumar es un deporte nuevo, está buenísimo, es re divertido así que bueno Bueno Renata, con todo esto que vimos y nos explicaste ¿Cuándo hay un ganador? ¿Cómo es que alguien gana? Bueno, el deporte consiste en que se juega de a cinco por equipo o sea, pueden haber unas veinte por equipo porque van rotando el juego dura una hora y esas cinco por equipo hay cuatro que son bloqueadoras y una es jammer, que la jammer es la que anota puntos es la única que anota puntos las bloqueadoras no anotan puntos ellas lo único que hacen es bloquear a la jammer contraria digamos, para que no pase y abrirle el paso a la jammer de su equipo que es la chica que anota los puntos así que básicamente consiste en eso el juego, digamos, tiene unos mini torneos que duran dos minutos como máximo y así consiste todo el juego de dos minutos paran, vuelven a empezar, dos minutos paran, vuelven a empezar media hora, se hace un descanso de diez minutos y otra media hora más el equipo que tiene más puntos es el ganador bien, vimos las bloqueadoras de jammer es la que da atrás, ¿verdad? exactamente, sí la chica que anota los puntos, ellas salen desde atrás y ellas son las únicas que pueden hacer velocidad las bloqueadoras no van haciendo velocidad sino como van como a paso de hombre, digamos y la que hace velocidad es la jammer, la que anota puntos por lo de la diversión, por lo de lo nuevo y a su vez, por todas las reglas que tiene, es altamente aconsejable porque el derbi es pasión el derbi es pasión, contanos por qué y porque sí, porque es un deporte, no sé somos todas chicas que estamos autogestionando esto somos nuevas acá en el Alto Valle, digamos es un equipo nuevo y estamos autogestionando todo ya desde comprarte el equipo que es bastante, es un poco costoso hasta todos los proyectos que tenemos pensado hacer bueno, es algo que nos lleva más que solamente los entrenamientos sino que ya es algo que forma parte un poco de nuestra vida sí, por eso prestamos patines o sea, si quieren venir, nosotras les prestamos los patines las protecciones las prestamos entre todas yo tengo una, las anteriores se las prestó una compañera nos prestamos todo, digamos en cuanto a eso, tratamos de recalcar mucho eso digamos, la solidaridad del grupo no, 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 no no, no, no Gracias por ver el video.